por lo que ellos consideran que debe ser una oposición seria y responsable. No habían condiciones para el proceso de las legislativas. ¿Usted cree que la situación ha cambiado de ese entonces ahora para que ellos hayan cambiado además su discurso? Tenemos el Consejo Nacional Electoral, que ciertamente elegimos nosotros, esta Asamblea Nacional, pero que sabemos que tiene mayoritariamente control el gobierno. Tenemos los mismos centros de votación, los mismos puntos rojos, el mismo Plan República. Tenemos las mismas condiciones electorales que tuvimos en el 2015 y en la cual ganamos. Porque la clave fundamental de este proceso con las particularidades que tenemos hoy desde el sistema electoral es la participación de la gente. Si la gente sale a votar, si la gente sale mayoritariamente a votar, nosotros podemos conseguir los resultados que esperamos. Eso lo evidenciamos nosotros en el 2015 y en el 2015 eran las mismas condiciones del 2010 y quizás las mismas condiciones del 2005 y quizás las mismas condiciones del 2018 y las condiciones del 2020, las mismas condiciones. En algunos casos se habían agravado. Y sin embargo, bueno, hemos ganado cuando nos hemos decidido a salir y participar. Y aquí va un mensaje clarísimo a la gente. Nosotros no tenemos otra vía de salir de este gobierno sino a través del voto, ejerciendo nuestro derecho soberano, universal, directo y secreto de salir a votar para poder cambiar esto. Ahora los han etiquetado por ello de oposición roja, de alacranes. En el 2020 nosotros dijimos que había que salir a votar, que nos podíamos entregar impunemente esa Asamblea Nacional como estos señores la entregaron y nos etiquetaron de colaboracionistas, de alacranes, bueno, y de todos esos epítetos. Sin argumentos, solo etiquetas. Por cierto, argumentos, etiquetas que no se deben utilizar, que no debemos seguir utilizando porque ya nos habían etiquetado de escuálidos en el pasado. Entonces tenemos que acabar con esas etiquetas. Nosotros tenemos que ir a un proceso de reconciliación. Este país no puede seguir enguerrillado y polarizado porque no hay manera de resolver los problemas que hoy tenemos los venezolanos si no buscamos puntos de encuentro para lograr los objetivos que queremos. ¿Y cuáles son los objetivos que queremos? Que Venezuela vuelva a ser la Venecia de América Latina, la puerta de entrada del desarrollo de toda América, que vuelva a ser un país donde en vez de irnos nosotros, vengan nuevamente gente de todos los países a convivir con nosotros. Entonces esa es la Venezuela que tenemos que apostar. Esa Venezuela no se puede construir con el odio, con el resentimiento, con la avaricia, con la soberbia, con la vanidad. No se puede construir sino con amor, con tolerancia, con paciencia, con escuchar a los demás, respetar a los demás. Y cuando tú etiquetas a alguien, cuando tú le pones una etiqueta a la que sea, No hay argumentos. No hay argumentos. Es una violación a los derechos humanos, un proceso de discriminación. O sea, ahí no hay. Entonces, estos señores lamentablemente siguen en esa política. Nosotros hemos dicho claramente, y esto quiero dejarlo bien claro contigo, con tu programa, con la gente que te ve. Nosotros estamos en desacuerdo con el nombramiento de esta comisión de primaria. ¿Por qué? No porque tengamos nada en contra de ninguno de los que han designado ahí, porque son gente respetable en muchos casos. Pero nosotros no estamos de acuerdo en la forma como se ha escogido esta comisión de primaria. Nuestro candidato presidencial, que es el compañero Bernabé Gutiérrez, ha dicho desde hace bastante rato, la dirección nacional del partido lo ha dicho bastantes veces, las direcciones regionales. Pero nosotros estamos dispuestos a participar en la escogencia de un candidato unitario. Y busquemos el método, si es por consenso, si es por encuesta, si es por primaria. Pero está claro que esas primarias son de la plataforma unitaria y no de toda la oposición. Bueno, allá voy. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. Inclusive, si esa reunión se diese, donde estuviésemos todos los partidos políticos, grandes, pequeños, medianos, como sea la sociedad civil y todos los factores opositores al gobierno, se diera esa reunión, nosotros en esa reunión plantearíamos que el mejor método para escoger a ese candidato sería una primaria. El otro elemento que nosotros hemos señalado en nuestro discurso es que no tenemos inconveniente que sea este CNE el que rige ese proceso primario, porque mal podríamos nosotros decir que no queremos a este CNE, pero al final vamos a tener que inscribir nuestro candidato en ese Consejo Nacional Electoral. Entonces, estaríamos haciéndole un flaco favor a la participación, a la motivación, a la credibilidad de la gente en el proceso electoral. Entonces, hemos señalado eso, pero si aquí se da un proceso de escogencia, de manera excluyente de una comisión de primarias, pues nosotros no estamos de acuerdo en participar en esas primarias. Acción Democrática lo ha dicho bien claro, y si llegase al final, hay dos o tres o cuatro candidatos, bueno, tendría que entonces ser la voluntad soberana del pueblo, la sabiduría del pueblo de Venezuela, el que salga a votar y que se conviertan las elecciones del 2024 en unas grandes primarias. Ahora, diputado, hay muchas preguntas también por parte de la audiencia y por parte de la población venezolana. Nos dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer si hay dos acciones democráticas? Había un gobierno y un gobierno llamado Interino, que cada vez ahora tiene menos, pues, digamos, seguidores o aliados dentro de la región y el mundo, con los cambios que se han venido dando en la dinámica geopolítica. Yo creo que Interino, pero no gobierno, porque no vimos nunca, con todos los recursos que ingresaron, por monómeros, por CIDGO, por ayuda humanitaria y todos los recursos que llegaron al país. No vimos la construcción de un hospital, no vimos la construcción de una escuela, de autopistas, de carretera, o la solución de alguno de los problemas que tuviesen los venezolanos. Bueno, pero ahora van a las primarias. De hecho, a propósito de lo que le estaba comentando, fíjese que Henry Ramos Alud, a través de su cuenta en la red social Twitter, él conversaba sobre los partidos judicializados. Vamos a ver el tuit en pantalla. Ahí está. Dice, operarios de partidos judicializados por el régimen ADP, JVP y COPEI no participaron en Reunión París ni participarán en México entre Plataforma Unitaria y el gobierno de Maduro porque no son de oposición, sino empleados del régimen considerados como tales por ambas partes. Aquí, bueno, le están considerando que partidos como el que usted está representando, Acción Democrática o partidos judicializados, dice, no son de oposición, sino empleados del régimen. Ese señor que está ahí, ese señor es el principal responsable de que la estrategia opositora haya sido un desastre. ¿Por qué? En el año 2016, cuando elegimos la nueva Asamblea Nacional, que teníamos la mayoría de los diputados, lo que hemos tenido que dedicar es a designar el nuevo Consejo Nacional Electoral, designar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, designar el nuevo fiscal, designar el nuevo Contralor. Y no lo hicimos. Nos empeñamos en plantear una guerra con el gobierno, amenazar al gobierno que lo íbamos a sacar en seis meses, no teniendo las herramientas constitucionales para hacerlo, y acabamos tirando al cesto de la basura una gran victoria que habíamos obtenido en el 2015 cuando habíamos participado de manera unitaria. Ese señor que está ahí sí ha tenido, por las denuncias de corrupción de sus familiares, que ha tenido denuncias con contratos con PDVSA, ha tenido denuncias él y su familia sobre este tema, es el principal responsable de que los factores opositores no se terminen de poner de acuerdo, porque no sabemos qué clase de influencia tiene sobre el resto del llamado G4, inclusive algunos de ellos que fueron tratados de manera despectiva de él en el pasado y que siguen escuchando a este señor. Yo creo que si pudiéramos apartar a este señor de la política venezolana, pudiéramos todos volver otra vez a juntarnos y lograr el objetivo que queremos los venezolanos, que es salir de este gobierno por la vía electoral pacífica y democrática, porque lo podemos hacer, nos podemos poner de acuerdo, tenemos que dejar a un lado nuestros intereses y ponernos de acuerdo para que podamos salir de eso. Si prevalecen este tipo de intereses, si prevalece este tipo de posiciones, lamentablemente vamos a continuar en esta situación que estamos viviendo. Y que mientras esto ocurre, vemos estas discusiones dentro de partidos de oposición, diferentes visiones que hay dentro de todas las oposiciones en nuestro país, y mientras tanto el gobierno está tranquilo y tiene una estrategia clara. Nosotros tuvimos un proceso electoral el 11 de junio pasado de este año, por la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia con relación a Acción Democrática, llamamos a elecciones, si ellos sentían, pensaban que tenían lo suficientemente votos dentro de la Acción Democrática, han debido participar en ese proceso electoral primario y no lo hicieron. No lo hicieron porque seguían jugando a la tensión, seguían jugando a la... Hay gente aquí, de sectores opositores, que ha encontrado en su accionar opositor al gobierno una manera de vivir, una forma de vivir, y por eso mantienen esta permanente división dentro de los factores. Y el gobierno, que no es tonto ni perezoso, sabe que mientras nos mantenga divididos tendrá mejores ganancias, y entonces, bueno, estimula este tipo de cosas que se dan en el país. Fíjate, yo, por ejemplo, nosotros en la Asamblea Nacional hemos discutido varias veces plantear la revisión y la investigación de lo que ha pasado, por ejemplo, con Monómero, y yo he escuchado a diputados del oficialismo exigiendo castigo para lo que ha pasado allí, y no pasa nada, el gobierno termina reuniéndose con ellos. Bueno, porque simplemente eso también forma parte de la estrategia del gobierno, mientras nos mantenga divididos, mientras nos tenga separados, pues nosotros no vamos a poder salir de ellos. ¿Cuál debería ser la sensatez, la coherencia de todos nosotros? Bueno, entender ese juego del gobierno, ponernos de acuerdo. El que quiera ser candidato en unas primarias, bueno, vamos a juntarnos aquí, vamos a establecer cuál es el cronograma electoral, cuál es la comisión electoral, y el que quiera que se cuente.